bienvenidos un día más al canal y hoy comenzamos un indie gracias a playstation plus straight el mítico juego que se ha hecho super viral del gatito así que tengo ganas de jugarlo es cortito disfrutable como los que a mí me gustan así que vamos a ver qué tal lo que no sé si está doblado vale no sé si está doblado por lo demás aplicar los cambios se comenzamos del tirón y no tiene ni dificultad ni nada vale ya sabéis jugándole en playstation 5 a ver qué tal hace poco volví a death stranding simulador de amazon y hoy comenzamos un simulador de gato mamá que soy un gato y no tiene modo foto hay que ser un criminal para no hacer un modo foto cojeja y deja las huellitas o qué madre mía ya está estoy enamorado de este juego ya no puede ser y mira que yo prefiero a los perros antes que los gatos no sé pero me encantan también todos a mí mira todos a mí mira la verdad es que tenía ganas de jugar a este juego es que ya sabéis que tiempo no tengo tío voy grabando lo que puedo y en cuanto se me atraganta un juego lo mando a tomar por culo porque no tengo tiempo tío para atragantamientos espero que este no se me haga una bola de pelo espero que este no se me haga una bola de pelo pero éramos cuatro no ahora somos tres hay uno que se ha quedado a vigilar la casa que dentro del muro va a ser el típico juego que no tiene audio verdad o sea que no hablan que es todo visual a mí me gustan la verdad si tengo tiempo me gustan de hecho se me quedó en el tintero en su día porque se me acababa el plus o lo tomé muy en serio muy rápido y me quemé y ni lo subí pero me gustaría jugar al juego este del del animal gigante y el niño tío que no me acuerdo cómo se llama que es también como de esa dus of the colossus tío y me gustaría jugarlo la verdad a no mira aquí está el otro a no mira Ahí, ahí Pero sirve de algo Me da que no, eh Nah, pedazos brincos pegando La mafia raduna Será por aquí, supongo Bueno, que pasa por la parte de abajo y todo, todo No Vale, gráficamente Guau, eh Te lo estás pensando demasiado Buah Y hasta aquí chicos El juego de estrellas Pero que hagas Buah, madre mía, pobrecillo Ha pillado como un campeón Oh, lleva una patita mala Buah 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 qué cojones pensaba que iba a ser el gato comiendo algo pero eran robots o algo así que ya está el mejor de la pata o qué toma ciudad muerta pero esta ciudad está bajo el suelo no porque arriba había había sol vegetación y no hemos caído desde yo sé sabes no no podemos estar al mismo nivel a muy bien una cámara viéndome o esto es muy espíritu de rame de lo digo todo muy de hacer pim pam pum bocadillo de atún por aquí follow me por la ventana tiene pinta de que me tritura eso 4 las es un gato ingenioso un cabrón es un cabrón lo tengo claro es un cabrón esto es una de las cosas que no me gusta de los gatos tío que es que encima lo hacen de verdad no te la vas a pegar claro claro a dejar las huellas pero todo ese modo foto dio cuidado porque se presta mucho al modo foto que monada ¡Gracias! Bueno, 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 bueno Es un proplayer ¿Enemigos? ¿A que sí? Seguro, tienen toda la pintaza Vaya ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones, tío? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 El brincos, tú! se pone la cosa más tensa como se quita tenemos otra vez un puzzle de estos rarillos bueno pues mira ha durado poco el puzzle a lo mejor si voy a ponerlo en algún otro lado es un poco raro esto de que me dejen llevarlo a la boca a ver, claro, a lo mejor lo tengo que llevar, ¿no? vamos a ver por si acaso ah, mira, lo he perdido ya ya no lo tengo qué manía, ¿eh? necesito ayuda vale vale ¿qué ha sonado, tío? no no ¡Suscríbete! Mira, ahí hay otro Y me queda uno ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Ajá, porés que lo ponga aquí B12 Tenemos un nuevo amigo Tenemos un nuevo amigo Llegamos 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 No estoy solo, me han oído ahora. Voy a tener que ponerte esto. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, que le pesa o qué? Voy a. 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 Bueno. Voy a. Voy a. Voy a. Hay que buscarlo. 37.48 Chau chau. hay como una plaga rara ¿no? de aliens o algo de eso mira como está todo a tu tío ¿él será el científico realmente no? como que se habrá digitalizado la memoria o algo seguro que justo me he tenido que tirar tío mira como ronronea como ronronea, como ronronea zona segura yo creo que sí suburbias ¿qué les pasa? ¿qué pasa? ojo un bos ojo un bosque siempre y cuando no te comas a nadie ¿qué es? ¿qué es? ojo un bosque 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 a tu huevo se han puesto todos en alerta máxima y 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 Ah, qué cabrón. Ah, qué cojones, tío. Esto sí es el puto cyberpunk. Ah, qué cabrón. Mira tú que el juego no puede ser más cuqui. Vamos a estirar. No. 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 Habría que ver dónde está, tío, esa caja fuerte. Pero vamos, por lo que veo, no tienes pinta de que está aquí, eh. Tiene miedo de que tiene que estar en otra zona. Tiene miedo de que tiene que estar en otra zona. ¿O no? ¿Por qué se me lleva para arriba? Pero ahí lo único que hay es para dormir, tío. Ah, ya la veo. ¿Está ahí? No, ¿qué? ¿O me lo estoy inventando? No. 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 ya está y yo voy a ir al momo ese como lo hago tío ahora que por algún modo no i y 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 seguro que hay un logro de arañar todas las alfombras que te encuentres tío no porque vaya tela la curiosidad mata al gato claro que no sabe para dónde ir todo hay logros por todo todo también venga arañalo todo rey tú no te preocupes otra partitura y 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 Podríamos bajar, ¿no? A ver... Que divisamos A ver... A ver... ¿Qué hay por aquí? No tiene pinta, ¿eh? Que haya nada ¿Eh? Ya ves, ¿eh? La paliza que se tiene que pegar el gato a escalar Nada, no me deja hacer nada Oh, no, otra vez no O sea, que no es la primera vez que la lian ¡Ojo! Ah, para beberme esa agüita Que se la pasa pipa Si es que aquel colega se lo pasa pipa tú ¡Ah! 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 vale pues continuaremos mañana si os está molando este estrell dejad un buen like apoyar la serie para que sigan en dos series como esta y nos vemos mañana con el gatito mia mia